Continuamos con Lucía Rico. Lucía es una apasionada por potenciar la visibilidad y reputación online de empresas y vendedores y también, como la mayoría de nosotros, es una apasionada de WordPress. Aunque hemos de decir que además de WordPress, Search Console es también uno de tus mejores amigos, ¿no? Siempre ahí revisando las keywords. Es un amante del humor absurdo y también de la creatividad. Así que vamos a ver qué tiene que enseñarnos hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Qué poco, ¿no? Yo que esperaba aquí una ovación en que me hicierais la ola y demás. Gracias. Bueno, pues yo soy Lucía Rico, soy consultora SEO, embajadora de marca de SiteGround. Y, bueno, no voy a explicar lo que hago porque lo pone ahí y, en definitiva, yo estudié empresariales, así que el tema de desarrollo web, el SEO y el marketing, pues para mí es garantía de resultados, ¿no? Y os voy a hacer una pregunta. ¿Es necesario el dinero para hacer SEO? Sí, no, tal vez, puede, depende. ¿Estáis seguros? ¿Segurísimos? Vale. Bueno, pues yo, si logro, ¿cómo? ¿Dónde apunto? ¿Conocéis a Asterix y Obelix? Bueno, pues es uno de los cómics que más he leído a lo largo de mi vida. Y no sé si los que hayáis leído Asterix y Obelix os resulta familiar esta imagen, que es como empezaban los cómics de Asterix y Obelix. Siempre empezaban igual, siempre un mapa de la Galia y en el que decía ¿Toda la Galia está ocupada por los romanos? ¿Toda? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor. Que si lo llevamos al entorno digital podemos parafrasearlo y decir ¿Todo internet está ocupado por cosas de pago? ¿Todo? No. Una aldea, una comunidad poblada por wordpresseros, seos y emprendedores digitales resisten ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¿Sabéis? ¿Sabéis qué poción mágica es? ¿Por qué tal? ¿No os escucho? El cerebro. ¡Gachis! Vaya mierda, ¿no? Yo pensaba que le iba a decir chajepete, ¿no? No doy ni una. A esta hora no se puede esperar más. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando nosotros utilizamos el cerebro y queremos hacer algo que funcione sin dinero, necesitamos conocer cómo funciona eso que queremos que funcione, que nos haga ganar pasta. Y aquí es cuando topamos con la iglesia. Porque resulta que existen dos tipos de personas. Por un lado están las que se leen los manuales de instrucciones y por otro están las que no. Y nos dice un estudio que el 75% de las personas que van a usar algo no se lee en el manual de instrucciones. Esto significa que de los aquí presentes, de cada cuatro personas, hay tres que no se van a leer las directrices de Google. Pero no preocuparse, porque aquí estoy yo, Lucía y el SEO, para explicarosla. El SEO se basa en tres pilares fundamentales. Rastreo e indexación, la relevancia y la popularidad. Cosa que estuvo hablando esta mañana Somoza, que está por ahí, que lo veo por ahí. Y vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a ver cada una de ellos con acciones gratuitas que podemos desarrollar. En primer lugar está el rastreo y la indexación. Para quienes no conozcan, el rastreo e indexación es lo que popularmente conocemos como SEO técnico. El rastreo es el proceso mediante el cual los crauladores, los bots de Google, descubren URLs pasando de enlace en enlace. Las procesa, las renderiza, las entiende y las pasa a la cola de indexación. Y una vez que las indexa, es cuando empiezan a mostrarse en los resultados de búsqueda. Y podemos trabajarlas de varias formas. Trabajando la arquitectura web, trabajando el enlazado interno y el tema de la velocidad de carga, el VPO y este tipo de cosas. La arquitectura web que más riqueza semántica nos puede ayudar a potenciar nuestro SEO es el tema de la arquitectura web, sí, lo que se caracteriza por tener una serie de categorías que nosotros vamos a descubrir mediante un Keyword Research. Y gracias a ese Keyword Research vamos a determinar no solo esas categorías y esos verticales que nos van a ayudar a enriquecer cada uno de ellos, que además nos van a dar una serie de Keywords informativas con las que alimentar nuestro blog. Gracias a la arquitectura web, a ese Keyword Research y demás, podemos trabajar el enlazado interno, que el enlazado interno nos va a ayudar a facilitar todo el rastreo de nuestra página web haciéndolo de una manera muy particular, porque tenemos que tener en cuenta el tipo de arquitectura que tiene nuestra página web para poder así trabajar el enlazado interno. ¿Y cómo lo vamos a trabajar en una estructura silo? Pues de la siguiente manera, nosotros tenemos una serie de temáticas relacionadas con cada una de las temáticas, vamos a tener un tipo de contenido específico y lo vamos a enlazar de arriba a abajo y de abajo a arriba, pero jamás vamos a enlazar en horizontal, entre categorías. Con esto vamos a mejorar el rastreo, vamos a mejorar también la autoridad de cada URL que nosotros queremos potenciar, porque nos dan el corre de nuestro negocio, nos dan dinerito. ¿Vale? Más cosas, la experiencia de páginas. Os he dicho antes, el VPO, pero es que el VPO no es un factor SEO. Las cores WebVital no es un factor SEO. Ahora Google está hablando de la experiencia en la página por parte del usuario, que viene a ser un aglutinado de tres elementos. La seguridad web, a partir de un hosting que sea seguro, a través de un HTTPS y a través de otras cosas que pueden decir profesionales que han pasado por aquí y que forman parte de la comunidad de la WordCamp. Os hablarán de la seguridad web mejor que yo. Otro elemento. Chan, chan, chan. La versión mobile. Os he puesto aquí el ejemplo de la página de la WordCamp de Valencia, porque se ve en mobile. Pero, sin embargo, lo que vemos es un H1, un título y mucho texto. Si nosotros queremos comprar las entradas de la WordCamp, no vemos un botón, tenemos que hacer scroll. Con lo cual, la versión mobile no es solo que se vea en mobile, sino que esté adaptada a que nosotros realicemos esas conversiones. No basta con estar en primera página de Google. Una vez que llegan a nuestra página, tenemos que tener optimizada para que nos compren. Y, por último, las cores WebVital, que son tres métricas que nos ayudan a optimizar la velocidad de un sitio. Entre ellas, también podemos hacer acciones, como tener unas imágenes que estén a nivel de compresión optimizadas, a nivel de peso, sin perder calidad, utilizar CDN, pero eso ya no cuesta dinero. Con lo cual, el CDN lo vamos a dejar para otro día. O utilizamos plugin como VP Rocket, que es un plugin de pago, pero tiene una parte freemium. O el plugin Speed Optimizer, que es totalmente gratuito y nos va a ayudar. El tema de la relevancia, se me ha descuadrado aquí, pero no pasa nada, es lo que conocemos normalmente, es la parte más visible del SEO. Es la parte del contenido. En esta parte, lo que pretendemos hacer con esas palabras clave es que unir la oferta de nuestra empresa, nuestro servicio, con la demanda, necesidades de los clientes. ¿Y cómo lo podemos trabajar? Pues ya hemos hablado del Keyword Reset, pero lo vamos a trabajar a través del mercado de datos estructurados, a través del contenido útil y a través de la tipología de contenido. El mercado de datos estructurados, como ya sabréis, estamos en una WordCamp, la mayoría de vosotros habéis trabajado con esto. Es un fragmento de código que es lo que nos está diciendo el tipo de contenido que tiene una página y podemos señalizar cada ítem. Podemos utilizar herramientas gratuitas como el validador de mercado de datos de la página esquema.org, que lo tenéis en el QR, y también nos podemos servir del asistente de mercado de datos estructurado. Ambas herramientas, aparte de gratuitas, nos van a ayudar a definirlos, pero la anterior, que se me olvidaba decirlo, nos va a ayudar también a validar el nuestro y a ver cuál es el mercado de datos de nuestros competidores. Que eso, no sé si habéis puesto a analizar el mercado de datos de empresas competidoras, generalmente es un espacio vacío donde hay mucho trabajo por hacer a beneficio nuestro. Siguiendo con esto, también nos servimos de plugins como Joas, como RunMath, como All-in-One, que nos ayudan desde su interfaz gratuita a mejorar el mercado de datos estructurados. El tema del contenido útil para el usuario es un temazo porque hablamos siempre de contenido de valor, pero ¿qué es el contenido de valor? ¿Alguien me lo sabe decir? El que vale, el que vale, vale, y el que no empresariales, me decían a mí. Bueno, ¿sería contenido útil esto? Una cosa, le dice, quítate de ahí, y la otra cosa le dice, yo paso. Una cosa no quita la otra. ¿Esto es contenido útil? ¿Esto es contenido útil de verdad? ¿Qué pensáis? Sí, no, pero ¿por qué? O sea, sí, no, no es una respuesta. Sí, no, ¿por qué? ¿Eh? Y esto, esto es un artículo que escribe en mi blog, tendrá por lo menos 5.000 palabras sobre cómo hacer una auditoría SEO. ¿Esto es contenido útil? Ah, por ahí he escuchado la palabra mágica. Depende, ¿para quién? Bien, el contenido útil es donde más se está enfocando. Uy, en los últimos app-bainos están diciendo que oye, que ojo con las reseñas, que tienen que ser de calidad, el contenido tiene que ser de calidad. Pero, claro, es que depende el contenido, el objetivo que tenga la página, ese contenido será de calidad o no. Si mi objetivo como página es una página de humor, entonces el meme de la cosa sí es un contenido útil, pero si no, no. Si soy un SEO, un post de una auditoría SEO, es un contenido útil. Si no, no. Algunas recomendaciones a la hora de hacer contenido útil. Satisfacer la intención de búsqueda, cosa también que yo cuando escuché a Somoza esta mañana digo, me ha copiado la charla, porque estuvo hablando de las intenciones de búsqueda. Las intenciones de búsqueda, como bien ha explicado él, son cuatro. Tenemos las informacionales, cuando queremos conocer algo, aprender algo, aprender a hacer algo. Tenemos las de visitar web, cuando nosotros introducimos el nombre de un dominio o de una página en el buscador. Las de hacer, que es cuando queremos hacer algo, comprar, descargar. Y las de visitar en persona, que son las que se centraba, bueno, una de las que se centraba en la charla de Somoza. Os pongo ahí el QR de la WordCamp de Sevilla, donde estuve hablando un poquito de esto más extendidamente. Más cosas. Contenido original. Pero si en Internet todo el contenido está copiado, ¿no? ¿Qué es eso de contenido original? Pues Google nos dice que no tenemos que ser las gemelas del resplandor. No tenemos que copiar un contenido. Eso no es contenido original. Eso es contenido duplicado. Tenemos que ser como Famino y Cansado, que son dos cosas aparentemente iguales, pero cada una aporta lo suyo. Tenemos que llegar a ese combo. De hecho, cuando nos habla del Cincontent, nos está diciendo que ese contenido, puedes coger el contenido de una página web que esté en arameo, traducirlo y aportarle un plus siempre que ayuda al usuario. Y ese contenido en el que tú has traducido y has añadido ese extra, va a ser contenido original. El tema de la tipología de contenido. ¿Has habido cuenta que cuando buscamos una cosa nos aparece una página de resultados y cuando buscamos otra nos aparece otra? Por ejemplo, si buscamos recetas, nos aparecen vídeos, pero si buscamos decoración de un salón, nos aparecen imágenes. O cuando buscamos gasolinera, que es un ejemplo que ponía esta mañana Somoza, aparecía el local pack. Entonces, ese contenido no solo se está basando en las palabras claves que hemos determinado, sino tiene que tener un formato concreto. Si nos volvemos al principio, cuando decía el 75% de los usuarios no leen las instrucciones y prefieren un videotutorial, eso quiere decir que si yo soy una empresa de tecnología y quiero que mis usuarios tengan unas instrucciones, se tienen que centrar esas instrucciones en tener un texto, sí, para que enriquezca la semántica, pero también necesitamos algo en videotutorial para que lo aprenda. El tema de la popularidad, que ha hablado también Ayala, es que al final son nuestros pilares SEO. La popularidad es cómo de autoridad, cuánta autoridad tiene una página web y la podemos trabajar mediante enlaces, citaciones, menciones. ¿Qué pasa? Que conseguir enlaces de calidad que aumenten la autoridad de nuestra página web de manera gratuita te puede llevar tiempo y los enlaces que consigas quizás no sean todos los que necesitas para posicionar. Además, que esos enlaces van a ser fácilmente replicables por tus competidores, porque al final, si tú los has conseguido gratis, otra empresa lo puede hacer igual. Algunas recomendaciones que yo he implementado en mi web personal, porque no todas las empresas, los clientes los quieren hacer, son estas. ¡Uy! Generar el contenido en profundidad. El tema de la auditoría SEO me ha proporcionado muchos enlaces de autoridad, o sea, no enlaces de autoridad, sino muchos enlaces que te generan tráfico. ¿Qué pasa? Que esos enlaces no tienen toda la calidad necesaria, son chusqueros, pero bueno, menos da una piedra y hace más daño. Más cosas. Escribir artículos en web de terceros. Y este tiene cada vez más peso de cara al EAT, que lo hablaba esta mañana, esta tarde. Hemos hablado del EAT tú y yo, Fernando. Al final, no solo va a repercutir en la reputación de la marca, sino también en la reputación del autor. Más cosas. Afinidad semántica. Si yo soy una ferretería, no voy a escribir en un foro o en una revista de plantas online. Eso tiene que estar dentro de nuestro sector o que tenga un vertical dentro de nuestro sector. La web tiene que ser, como mínimo, igual de popular. Hablaba David Hallada, muy inteligentemente, que tiene que ser un perfil natural de enlaces, que tiene que haber enlaces de foros, enlaces de sitios que no tienen autoridad. Pero también es importante que nos centremos en algunas que, como mínimo, sean igual que nosotros, porque, si no, el traspaso de autoridad va a ser difícil de conseguir. Y que tenga tráfico. O sea, al final, cuando hablamos de enlaces, y en mi opinión personal, estoy abierta a discutirlo después, pues, el mejor enlace no es el que tenga la etiqueta Do Follow. El mejor enlace es el que, al final, hagan clic y me lleve tráfico a la web. Y en eso, da igual que sea follow o no follow. Al revés, Lucía, para que lo entiendas. En resumen, como os decía, tenemos todo esto. Yo he puesto esto, más que nada, para que tengáis la imagen de todo el conjunto y podáis compartirlo en redes, haciéndole un favorcito a las WordCamp y le damos difusión con el hashtag que tenemos aquí, que es WCVLC23, que me ha costado memorizarlo hoy. Pero tenemos más cosas que podemos hacer gratis. Porque estos son las bases, los pilares del SEO. Podemos unir el tema de la intención de búsqueda con el funnel de venta. Para que no lo sepa, el funnel de venta es el proceso de decisión por el que pasa todo usuario cuando va a realizar una compra. Y cada fase del embudo de ventas tiene una tipología de contenido que debemos abordar de cara al SEO. Y esto, también lo pongo en el QR, es de la charla de Sevilla que hable sobre, en concreto, este tema. Más cosas, palabras. Estamos hablando de palabras, arquitectura, informacionales, intención de búsqueda. ¿De dónde sacamos esa palabra? Podría poner aquí una ristra de herramientas gratuitas, todas privadas, pero quería hacer un tutorial, no unas directrices, una lista de cosas que podemos hacer gratis. Gratis tenemos el planificador de palabras gratis, el planificador de palabras clave de Google, que si bien no nos da el volumen de búsqueda, de manera concreta, no sé qué, hagamos una campaña, nos da unos rangos que nos pueden ser interesantes a la hora de analizar. Y también, ojo, como podemos poner un dominio, nos sirve para que nos dé ideas sobre nuestro dominio, pero sobre los dominios de los competidores, que no siempre les analizamos en profundidad. Más cosas. La indexación del contenido antiguo. Siempre hablamos que Google tiene problemas de indexación. ¿Es que Google no indesa? Bueno, pues vamos a ver. Cosas que podemos hacer gratis para mejorar la indexación es utilizarse el console, el inspeccionador de URL y solicitar indexación. Eso no significa que lo vaya a indexar. Va a significar que lo pone en la cola de indexación. Pero bueno, son puntitos. Y también hemos hablado del enlazado interno. Poner un enlace en un contenido antiguo que está posicionado, que tiene tráfico dentro de nuestro vertical, también nos puede ayudar a indexar antes ese contenido. Ahora os pregunto de nuevo. ¿Se puede trabajar el SEO gratis? ¿Seguro? Muy convencidos os veo. Bueno, pues depende. Si le preguntamos a Asteri, a Asteri siempre se tenía que tomar la pócima del druida Panoramix cuando veían los romanos que iban a atacarle. Para tener fuerza y luchar contra ellos y vencerlos, tenía que tomar esa pócima. Sin embargo, Obelix se cayó en la marmita cuando era pequeño. Se tomó toda la pócima y no necesito jamás tomarse un chupito. En uno sí. ¿Ves, Carlos? En uno sí. Pero solo en uno. Entonces, el tío dirá pues no necesito dinero para hacer SEO porque yo tengo todo mi cerebro bien florido con cosas de cómo funciona Google. Entonces, depende. Y yo, me sobran diez minutos menos. Bueno, ya me sobran ocho. Pero yo ya he terminado. Y os he dicho todo lo que quería deciros sobre el SEO gratis. Bueno, pasamos al turno de preguntas. Hola, yo soy Pasha y tengo un par de preguntitas por aquí. Una es lo de las categorías. Esto de lo de las categorías, que has dicho que en horizontal no, me ha generado mucha curiosidad. ¿Por qué no? Porque son cosas diferentes. O sea, tú no puedes mezclar en una web de decoración que ponía antes de ejemplo Ayala o enlazar a unos sofás con unas mesas a categoría de producto. Lo puedes enlazar en el blog diciendo elementos de decoración para tu hogar. Vale, ahí te lo compro. Pero a nivel de core de negocio, tú no puedes enlazarlo entre categorías por una cuestión de semántica. Al final estás diluyendo la fuerza de esa palabra clave que es la que tú quieres posicionar. Esa categoría. Y el otro es Sitemap HTML, ¿sí o no? Depende. Si es una web pequeña, unas 500, 700 URLs, no es necesario el Sitemap. Teniendo un buen enlazado interno. Al final el Sitemap lo que está haciendo es... Si tienes un mal enlazado. ¿Perdona? Y si el enlazado es malo. No he escuchado. Es que soy sorda. Mi abuelo era sordo y yo creo que lo he heredado. Vale, dices... Claro, si el enlazado no está muy bueno y sabes que tienes... Es un blog, por ejemplo, antiguo, que sabes que tienes entradas que no están enlazadas, entonces sí vale la pena, ¿no? Hombre, o sea, si tú tienes una web pequeña bien enlazada entre sí, sí. Si no, mejor el Sitemap. De todas formas, el Sitemap te lo está generando el propio plugin que estés utilizando en Wordpress de turno, te lo va a generar. No estorba. O sea, yo tengo una web pequeña a nivel personal y la tengo con el Sitemap. No me pide de comer. Pero digo el HTML, no digo el... O sea, el que puedes leer, el que puedes entrar a una página y ves todas las entradas, todos los enlaces a todas las entradas. Ese típico que se pone al... Sí. A veces. Claro. O sea, todo lo que estés facilitando el rastreo de toda tu página web, sea un Sitemap XML o sea en formato HTML con una recopilación de todas las páginas y secciones de tu web, está bien, porque estás facilitando lo mismo, estás facilitando el rastreo. Vale, mal no hace, es la pregunta. No, no, claro. No es contraproducente. No, no, o sea, para nada, al contrario. Vale, perfecto, gracias. ¿Más preguntas? Vale. ¿Me lo pasáis en esta fila por fin? No, pues de antemano muchas gracias por tu charla. Gracias. Quería preguntar sobre la herramienta de búsqueda de palabras de Google Ads. No necesitas hacer ninguna inversión. Sí, es lo que estaba comentando. Tú, para obtener el volumen de búsquedas que tiene esa palabra clave, sí que necesitas hacer una campaña de anuncios para que te desbloquee ese volumen de búsqueda. En caso que tú no hagas ninguna campaña, no te va a dar el volumen de búsqueda. Te va a decir de cero a X o de mil a diez mil. Que bueno, o sea, estamos hablando de que también hay opciones de herramientas de empresas privadas que te van a dar ese volumen de búsqueda de manera gratuita. Sin embargo, consideraba que en una WordCamp que es como muy horizontal, muy abierto, no era el lugar para hablar de ellas. Así que ese planificador de palabras clave a mí personalmente me gusta mucho porque me saca muchas long days, pero si no haces una campaña te van a aparecer rangos de X a X. A X, ahí, perdón. ¿Más preguntas? Don Fernando te ha llegado, quiere preguntas. Hola, aquí una pregunta que me ha surgido a raíz de la pregunta de la otra chica es lo del enlazado entre categorías distintas. Por lo general no, pero imaginemos que sillas y mesas y luego tengo una etiqueta, una categoría que es de bambú y tengo una silla de bambú y una mesa de bambú. Entre ellas sí que se podría cruzar si tienen una semántica en común, aunque sean dos cosas distintas. O podrías armar otra arquitectura, ¿sabes? Podrías armar en la arquitectura web una categoría que sea muebles de bambú y ahí meter sillas y mesas. Es que depende, o sea, hay que tener claro que la arquitectura web es algo que depende de tu estrategia de posicionamiento que vayas a tener. A lo mejor en ese caso en concreto en el que tienes muebles de materiales diferentes, te interesa tener, también depende del volumen de búsqueda, de tu stock y de todo este tipo de cosas, te interesa a lo mejor tener una categoría que sea muebles de bambú y ahí meter esos dos elementos. Claro, pero no sacar enlaces entre ellos nunca. Es decir, si tu arquitectura web es mesas, una categoría, sillas, otra categoría, entre ellas no. A no ser que tú estés elaborando estrategias de marketing de venta cruzada y trabajes de otra forma, pero eso ya no es SEO, eso ya sería otro tipo de cuestiones. Pero si tu arquitectura web es por mesa y silla, no. Si lo haces por muebles de bambú, pues mételos ahí. Claro, claro, pero la pregunta, igual no me he explicado bien, es si tengo las dos. Es decir, tengo tanto mesas como sillas estructuradas y la web y luego aparte, bambú, a la vez todo en la misma. ¿Jamás cruzaría? Yo no lo haría. Ahora bien, podríamos tener, que hay varios SEOs en la sala, tener un debate sobre esto, porque yo lo haría, la arquitectura la elaboraría de otra forma, ¿sabes? Y tendríamos que partir de tu negocio, del Keyword Research, porque si tú tienes muebles de bambú y tienes un volumen de búsqueda suficiente y existe demanda para ese mueble, no te interesa mantener tu arquitectura web así y habría que modificarla. No sé si te estoy respondiendo. Sí, eso era. Muchas gracias. Nada, a ti. Lucía. Dígame, señor. Muchas gracias por la charla. De nada, como siempre ha sido un placer. Me hubiera gustado tener una profe de señor como tú. A ver, yo tengo un problema muy recurrente muchas veces con los clientes. Tú tienes muchos problemas, Fernando Tellado. Años y de todo. Es cuando, ahora, por ejemplo, no le ha surgido todavía, pero seguro que surgirán y me ha pasado con otras cosas. Hay veces que tienen, llega el cliente en la serconsol y se encuentran un montón de URLs allá casco porro que no saben cómo le ha aparecido. Y dicen, es que no me aparece en el mapa del sitio. Buf, es que todo. Esto es de una estructura antigua o, por ejemplo, ahora con la 6.4 ya no va a haber atasmen, pero tienes todos los atasmen posicionados ahí en la serconsol. Hay veces que dices, bueno, pues hacemos una redirección 301, pero hay veces que no hay a dónde redirigir las cosas. ¿Y qué le metes? Un 403, pasas de la Google serconsol, porque a veces le metes una redirección y tardan en aparecerte. Con todas esas URLs que no sabes a dónde redirigir ni qué hacer con ellas, ¿le metes algún tipo de etiqueta de cabecera distinta o no haces nada? ¿Qué harías tú con todas esas URLs pedorras antiguas? Pues si son URLs pedorras antiguas que están relacionadas de manera directa o indirecta con una parte importante o una parte de mi negocio, sí me plantearía el hacer algo. Si no, yo las dejaría que se vayan enterrando con el tiempo porque van a tender a desaparecer al no tener tráfico. Muchas veces son como igual 16.404. ¿Tú algún momento en tu vida, Fernando, te has planteado no hacerme preguntas difíciles cuando doy una charla? No, joder. Por favor. No, ¿sabes por qué te lo digo? Porque, a ver, somos muy de plugins todos, ¿vale? Entonces, hay muchos plugins de SEO que te salen, tienen una opción de los 404 de dirigirlos automáticamente a la home. Ya, pues que eso… Si son buenos, malos o medio pensionistas o depende como decirlo SEO. A ver, a mí lo que me gusta hacer con las URL es que no existen es hacer una 404 personalizada y si está relacionada con una categoría que yo sigo teniendo en el blog, pues orientarlo hacia esa categoría y si no, dar opciones. Pues si, pues a la basura, ¿cuál es el código 400 de… ya no va a existir nunca más? ¿El 410? Pues ese, si no va a existir nunca jamás en la vida, Google te está diciendo en su documentación, pues un 410, si no va a existir nunca jamás en la vida. ¡Qué mamón! Sí, sí, qué morro. Bueno. Lucía, creo, no sé si la última. ¿A qué? ¿A qué? Esto es lo que suele pasar cuando te dan las gracias por tu charla que luego te meten el… Sí, viene la puñalaita. Yo te doy las gracias pero también espero que sea fácil. ¿Sabes cómo influye la frecuencia de publicación? Hablamos de un blog, a lo mejor, o algo en la cual haya unas publicaciones recurrentes en, digamos, en las veces o en el interés que va a mostrar el robot en pasar para indexar todas esas nuevas publicaciones a lo mejor que hagas. Conforme, bajo mi experiencia, conforme más public es contenido actual, más veces se va a pasar en los rastreadores por tu web. A verdad, actual me refiero a frecuencias. Si yo publico todos los días, posiblemente todos los días pase el robot o cada dos días pase... Eso ya habría que analizarlo con Ser Console, cuál es la frecuencia que tú tienes actualmente y a partir de ahí podríamos establecer alguna métrica o por si pasa cada X. Pero luego cada web tiene un periodo de rastreo diferente. ¿Sabes? Mientras más publico, es más frecuente que se pase por tu web. Igual que si tienes un contenido que es como muy popular y se ha viralizado por motivos X, a ese contenido va a ser más veces rastreado que otro que a lo mejor no tiene tanta atracción. Vale. O sea, que él más o menos aprende y si ve que hay frecuencia dice, oye, me voy a pasar que aquí puede ser interesante el venir, ¿no? No te he entendido bien. Que si él ve que va habiendo publicaciones de una forma muy constante puede llegar a pensar, ¿y este sitio puede interesar venir por aquí a ver qué pasa? Sí, se va a pasar. O sea, yo he tenido siempre lo típico que se dice de cuando actualizas la fecha, pero cuando actualizas un contenido a pesar de no haber actualizado la fecha de publicación de ese contenido vas a ver que vas a tener más rastreo y va a mejorar posicionamiento. Aunque sea eventualmente y luego vuelva a tener a bajar el tráfico, pero va a haber un momento, un periodo de tiempo en el que va a ser más rastreado, sí. Gracias. A ti. Sí, por aquí, por aquí. Yo, es una pregunta que creo que has comentado algo pero no me ha quedado del todo claro y es ¿qué método hay que sea un método, bueno, legal y bueno y bueno de poder hacer link building sin tener que hacer una inversión? Pues, yo lo que comentaba ahí básicamente que es publicar en medios que estén relacionados con tu sector sobre tu temática, sobre tu servicio estrella, no en modo venta sino informativo para ir posicionándote y como experto a nivel de EAT y para ir poniendo un enlace hacia en este caso pues lo más fácil es que te vaya a un artículo o a una home pero el tema de escribir en sitios de terceros ayuda. Pero eso sería bueno, contactando con ellos y o con amigos que estén... Claro, claro, o sea, tú sería contactar con esas webs que te interesan y ofrecer la posibilidad de escribir contenido. Ella, bajo mi experiencia, tiene que hacer a lo mejor con personas con las que tengas cierto grado de confianza porque no todas te van a dejar escribir de manera gratuita en esos medios. A ti. Hola, Lucía, bueno, enhorabuena por la charla y recogiendo el testigo de algunos compañeros que se han interesado por el tema del rastreo de Google, actualmente, bueno, tengo un cliente, un directorio, por ejemplo, de 5 millones de URLs. Te pongo un poquito en contexto. Sitemaps caídos cada dos por tres, muchos errores en la web, de repente directivas no index cuando no tienen que ser así, es decir, Google está un poco mareado. ¿Tú ves normal 40.000 solicitudes de rastreo al día para una web de 5 millones de URLs? Quiero decir, ¿hay alguna ciencia o se sabe si Google se puede cansar de tu web cuando se lo pones muy difícil? Porque es que yo lo estoy experimentando, o sea, es que no creo que Google se canse de rastrear una web, o sea, así como tal, pero sí que habría que profundizar en dónde y por qué puede haber, hacer una auditoría en ese caso, porque no sé si es frecuente que haga tanto o tan poco rastreo a una página web, o sea, así con los datos que me da, es como la ciencia la ciencia oscura de la bola de cristal y demás, o sea, no te podría decir, habría que auditar esa página web si eso en una zona en concreto, es que habría que analizarlo más en profundidad. Claro, yo es que tampoco tengo más contexto porque acabo de coger hace tres meses y los logs de Sers Console ya sabes que a los tres meses... Pues una auditoría que aborde eso, sobre todo la parte de rastreo e indexación, pasar el Screaming Frog e ir analizando y viendo qué pasa, hacer una auditoría completa. Muchas gracias. Siento no haberte ayudado más. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Gracias.